El exprimer ministro de Malasia, Najib Razak, fue condenado a 12 años de prisión tras ser hallado culpable de varios delitos de corrupción en el primero de una serie de juicios del macroproceso relacionado con el desfalco millonario de un fondo estatal. El juez encontró al exmandatario culpable de un cargo de abuso de poder, tres de abuso de confianza y tres de lavado de dinero en este primer juicio, vinculado al desvío de 9,88 millones de dólares. Najib fue condenado a 12 años de cárcel por el delito de abuso de poder, a 10 años de prisión por cada uno de los de lavado de dinero y a otros 10 por los de abuso de confianza, si bien habrá de cumplir todas las condenas de forma simultánea. El juez, quien tras un receso denegó la petición de los abogados de la defensa de retrasar el anuncio de la condena, además impuso al acusado una multa de 49 millones de dólares. El exmandatario no tendrá que ser ingresado en la cárcel ni que pagar su multa mientras apela a su sentencia. Centenares de sus seguidores acudieron al recinto judicial para mostrar su apoyo al político, que entró al tribunal por la mañana y salió por la tarde entre vítores de sus partidarios y decenas de cámaras de medios de comunicación de todo el mundo. Tras ser declarado culpable, Najib, sobre quien penden otros 35 cargos de corrupción en otros cuatro juicios, tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal e hizo un alegato en el que defendió su inocencia y aseguró que decía la verdad jurando ante Dios en árabe. ¡Gracias! ¡Gracias!